Por ahí me preguntaba, Héctor, ¿y eso a qué color del semáforo lo ponemos? Lo que comenté es, es intrascendente pensar en el color del semáforo en este momento cuando estamos diciendo alerta por COVID, emergencia por COVID. Y las recomendaciones específicas ya dispuestas, no por ponerse, sino ya dispuestas por parte del gobierno de la Ciudad de México, indican las acciones que tiene que ejercer la ciudadanía para disminuir los contagios. Por ahí, desafortunadamente, como suele ocurrir, esta idea, esta mención que hice de lo irrelevante que era concentrarnos en el color del semáforo, se derivó en un tema de conversación, además distorsionado, donde se ha planteado que el semáforo es irrelevante. El semáforo no es irrelevante, el semáforo no se ha dado de baja, el semáforo sigue vigente. Y el semáforo es un instrumento técnico de evaluación de riesgos.